¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien, súper felices, súper contentos, porque la verdad yo estoy súper contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Espero que su fin de semana haya sido súper bien, súper cool. Estoy súper emocionada. Como ya vieron el título de este video, hoy vamos a hacer... Ok, es el tag de las 20 cosas sobre mí, entonces ¡vamos a comenzar! La primera cosa... La primera... La primera cosa sobre mí es... ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito es el verde y el azul. Como pueden ver acá, tengo una pared verde. Digo... Digo... Una pared azul. Y bueno, atrás de esta cámara tengo una pared verde y pues esos son mis colores favoritos. La cosa número dos es que yo me llamo Ana Paola, pero me encanta, me encanta que mis amigos, mis familiares me digan Pauvis, porque siento que es como único y nadie más lo tiene, entonces... Entonces díganme así. La tercera cosa sobre mí es... Mi animal favorito. Mi animal favorito es el... Las girafas y las cebras. Las amo, las amo, las amo. La cuarta cosa sobre mí es... ¿A qué lugar me gustaría viajar? La neta, me encantaría, me encantaría. O sea, es un sueño y tengo planeado hacerlo como de grande y así, viajar a Dubái, porque siento que es una de las ciudades más hermosas del mundo. ¿Por qué? Porque me emociona, no saben cuánto. La quinta cosa sobre mí es... ¿Quién es mi crush? Mi crush, pues la verdad es que tengo dos. Y mi crush es, bueno, Juanpa Zurita y Karol Andagas. La verdad, si algún día tengo una oportunidad de conocerlos, estaría feliz. La sexta cosa sobre mí, creo que sigue, si no me equivoqué, es que, bueno, tengo un perrito que se llama Gucci, pero ahorita no lo puedo traer porque está con mamá. Y tengo... Bueno, tengo una hermana y, bueno, pues mis papás. La cosa número siete sobre mí es que me encanta, me encanta, me encanta que las personas me sorprendan. Es decir, o sea, yo no, por ejemplo, yo no planeo ninguna fiesta porque, pues, yo no soy así de... No, pues aquí, en Florero y allá, no sé qué. No, o sea, yo no soy de esas. Yo, la verdad, me sorprendan y así. Y se preguntarán por qué tengo globos en mi habitación. Porque me sorprenden, o sea, justamente el viernes, mis amigas me sorprendieron. De hecho, si están viendo este video, les mando un saludo porque la verdad me encantó mi sorpresa. Como yo mañana voy a cumplir, este, años, pues, la verdad es que mis amigas me sorprendieron y me hicieron de que, este, me hicieron un quince en mi cama y me pusieron un chorro de globos. Aquí tengo un chorro de globos, o sea, ahorita los puedo, este, volar. Y así, o sea, y me encanta, me encanta, me encanta que me sorprendan. La cosa número ocho sobre mí es que me encanta, me encanta a mí especialmente comer. Entonces, mi comida favorita es el sushi y la lasaña y la pizza y los waffles y los cupcakes, nada, no sé qué. Pero me encanta, me encanta muchísimo el sushi y la lasaña porque, o sea, si los combinas los dos, obviamente no salen rico, pero cada uno separado sale delicioso. La cosa número nueve para mí es que me encanta, me encanta bailar, especialmente me encanta bailar el reggaetón. No me puedo aguantar a bailar el reggaetón porque es una, uh, me encanta, o sea, me encanta escucharlo en, ya sea, cuando esté en el coche. Cuando esté en mi casa, cuando esté sola, cuando esté con mi primo, con el novio, con el tío, con la fiesta, todo, 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 me encanta bailar. Y ahorita, la canción con la que estoy así enamorada que tú dices, o sea, wow, es la de gente de J Balding y una lady como tú de Manuel Turizo. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene, hago música que antes tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me queda, toda mi gente se mueve. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir más. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para hablar. La cosa número 10 sobre mí es que, bueno, yo a la vez soy como una persona súper reservada, o sea, si me ves en la calle puedo llegar a ser como súper seria, pero ya si me conoces y eres, o sea, súper buen plan y todo el rollo, la verdad es que soy una persona súper alegre, que quiere hacer reír a las personas y pasarse un buen rato con ellas, porque la verdad, la cosa número 11 sobre mí es que me encanta, me encanta, me fascinan los unicornios. Miren, de hecho, como me fascinan tanto los unicornios, aquí tengo una funda que se la acabo de poner a mi celular, que es de unicornio, no sé si la alcancé a ver bien, este, pero me encanta, me encanta esta funda de unicornio, sea por los colores tan llamativos o simplemente hermoso. La cosa número 12 sobre mí es que me encanta, me fascina subirme a juegos extremos. Me encanta subirme, o sea, ir a los juegos extremos a ir a la playa, entonces me fascina. La cosa número 13 sobre mí es que, si me dieran a escoger entre pantalón y shirt, yo me quedaría con los shirts porque siento que son como muy cómodos y refrescantes y yo la verdad, yo no soy de esas personas súper friolentas como para andar con pantalón y aparte siento que es más cómodo los shirts, ahí como que todo el flow ahí. La cosa número 14 es que yo tengo una aracnofobia cañón. De hecho, hubo una vez donde estaba con mi mejor amiga y estábamos en una cabaña, entonces, este, de la nada, bueno, ya nos íbamos a dormir y todo, y ella estaba como apoyada en la cabecera de la cama, o sea, imagínense la cabecera de la cama. Entonces ella estaba apoyada ahí y de la nada, o sea, yo estaba como distraída, me llama, volteo y veo al lado de su cabeza, se cuenta que yo soy ella, veo al lado de su cabeza aquí una araña enorme negra. O sea, no, o sea, yo me choqué cañón, yo, yo, mi cara fue como de ¿Así? ¿Cañón? Y mi hermana, mi mejor amiga, así como de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ella también se quedó como así, luego de la nada, salimos corriendo y ya tuvimos que llamar a su mamá para que matara a la araña, pero neta, o sea, las arañas son lo peor. Me chocan sus ojos, sus patas, ay no, y no las soporto porque son como que súper rápidas, súper ágiles, entonces ahí te pueden atacar. La cosa número 15 sobre mí es que una vez donde yo estaba en los juegos y ya se cuenta que estaba en el pasamanos y me caí, entonces como que me caí de espaldas y me enterré un clavo, de hecho aquí sigo teniendo como la marquita en la espalda, pero, o sea, recuerdo que lloré horrible y me tuvieron que llevar a la enfermería. La cosa número 16 es que cuando tengo tiempo libre me encanta ver videos de YouTube y me entretiene muchísimo, no sé si ustedes... La cosa número 17 es que, bueno, me encanta, me fascina ver películas de terror, pero a veces sí ando como de... Pero luego se me pasa y vuelvo a ver, entonces me encanta. La cosa número 18 que es como algo raro sobre mí es que no me gusta el helado, no me gusta para nada el helado, pero si viene en pastel, este, me fascina, o sea, no me gusta el helado, pero solo si lo ponen en pastel. La cosa número 19, ya penúltima para acabar, es que, bueno, aquí me apoyo en YouTube, que cuento 100% con el apoyo, es totalmente mi hermana, porque mi hermana siempre me dice como de, bueno, vas a empezar a hacer videos de YouTube, y le dices, ay, qué padre, yo te apoyo y todo eso. La verdad, mi hermana me está apoyando muchísimo en esto, entonces la amo. Ya, la cosa número 20, y ya para lo último, es que de grande a mí me encantaría muchísimo ser algo así como actriz de cine, o actuar ya sea en series, películas, lo que sea. Es como mi sueño, yo no pienso estar como en un lugar de trabajo fijo, si no yo quiero moverme, viajar por todo el mundo, y así me encanta interactuar con las personas, y simplemente socializar es, es como... Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya encantado, que se hayan entretenido, que hayan visto todo el video hasta acá. Recuerden suscribirse, que es totalmente gratis, y me ayudaría en cañón. Si pueden, compartan este video con sus amigos, con sus conocidos, con sus tíos, con sus primos, con sus papás, con su mamá, con todo, con todo, me ayudaría en cañón. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, si quieren que haga algo en especial, ustedes díganme abajo en los comentarios, y si no, pues... les traeré una sorpresa para el próximo lunes. ¡Nos vemos!